Hola a todos, bienvenidos a este video. En esta ocasión les quiero dar unos muy buenos consejos que yo he utilizado desde hace muchos años, desde que Alibaba no era tan segura como ahora y entonces la verdad es que me hace súper necesario, digamos, si tú quieres buscar ese producto para el Preable Label para Amazon, estos consejos te van a ayudar, así que mira todo el video o si simplemente quieres comprar un producto en China, estos consejos también te van a ayudar, entonces de verdad te recomiendo que veas todo el video y no olvides suscribirte también tengo un grupo, el grupo está en Facebook, se llama Amazon FBA Negocios, vas a encontrar en la descripción el nombre completo y el link este grupo, esto puedes postear preguntas que tengas, te van a ayudar, no solamente yo, te van a ayudar más que nada el grupo a resolver todas estas dudas que tengas entonces no olvides suscribirte y unirte a mi grupo para que así estemos más en contacto y resolvas todas tus dudas acerca de importaciones o simplemente acerca del tema de Amazon FBA entonces mi primer consejo para cuando entres a Alibaba y quieras entrar más en confianza con una empresa que pronto te llamó la atención el precio, el producto y sientes que de pronto es el lugar indicado donde quieres adquirir ese producto es que entres en contacto con ellos por medio de WhatsApp si tú ves WhatsApp es súper sencillo, es muy fácil agregar el número, agregar esto a esa persona en cualquier parte del mundo no te van a cobrar absolutamente nada y la verdad que sí lo recomiendo al 200% porque en WhatsApp digamos en cualquier momento tú puedes escribirles alguna duda y ellos te van a contestar súper rápido, siempre vas a ver que están online o que no están online entonces es una manera que te pueden contestar muy rápido aparte de que digamos una de las ventajas más grandes que yo siempre he encontrado en WhatsApp es que si tú de pronto ves las fotos que están en la página y no te llaman mucho la atención o tienes dudas de pronto la página no muestra ese producto como volteado de otra manera que tú de pronto tienes dudas de cómo luce el producto para mirar mejor la calidad o cualquier cosa entonces en WhatsApp ellos te pueden enviar a ti las fotos súper rápido y te pueden enviar la cantidad de fotos que tú quieras y no hay ningún problema digamos como en lo que los correos que a través de correos llegan uno tras otro y aparte de eso digamos si entras en la plataforma de Alibaba y tratas de hablar con ellos por correo a través solamente de la plataforma de Alibaba eso te puede demorar semanas a veces en que te contesten o días pero digamos de uno a otro correo realmente se va a demorar y va a haber un largo plazo y hay que tomes una decisión y que ellos también te contesten a ti y ellos también digamos te tomen a ti en cuenta en cambio el contacto a través de WhatsApp es un contacto como más cercano y como que ellos van a entrar más en confianza contigo porque te van a ver como un cliente más serio bueno mi segundo consejo es que obtengas el correo de la empresa entonces cómo se hace esto digamos cuando entres nuevamente estás en esa empresa que te llama la atención porque tiene el producto indicado, el producto que te llama la mamá como la atención con el precio y todo esto entonces lo que recomiendo es que de pronto estás hablando con el asistente porque la mayoría de veces estamos hablando es con un asistente que ellos tienen que está operando ciertas horas y todo porque el horario es diferente de China digamos el de aquí en Estados Unidos entonces lo que recomiendo es que les digas como que te envíen una cotización o te envíen las medidas exactas de ese producto puede ser como cualquier pregunta generalizada el rollo es para que tengas digamos ese correo para que también entres en un contacto más directo con ellos y no seas un cliente más y tomen más en cuenta porque te van a tomar como alguien en serio y ahí entonces entran cosas como que te pueden bajar el precio te pueden poner un logo, te pueden poner el barcode que el barcode es el mismo UPC esto pueden hacer muchos cambios pero necesitan eso que tú les demuestres que eres un cliente de verdad serio y así también ellos te pueden a ti bajar el precio porque te van a ver esto como alguien que después les va a comprar mucho más que eso es lo que ellos están buscando es personas, vendedores que después estos se vuelvan en clientes fuertes y les compren mucha más mercancía y así ellos también pues ganan porque van a tener más producción en su empresa entonces lo que recomiendo es eso él les envía esto como una pregunta ellos te van a enviar a tu correo que tú les vas a proveer tú no tienes que tener un correo de tu empresa porque estás apenas digamos empezando en Amazon o en cualquier lugar, en otra plataforma entonces tú les das tu correo personal pero esto, la cosa es que mires que tenga el nombre de la misma empresa que está en Alibaba porque así esto da como una mayor seguridad que es una empresa totalmente seria y no es digamos esto aunque es muy raro, no, que en Amazon era así como un negocio ficticio porque la verdad a mí hasta el momento jamás me han robado y ya llevo lo suficientemente de tiempo en esto para saber cuando hay esto, digamos, esta frase en una página y no la recomendaría y de verdad que a Alibaba lo recomiendo al 100% hasta el día de hoy jamás me han robado en un solo centavo entonces es básicamente eso que obtengas el nombre de la empresa que siempre va a haber esto digamos contact arroba empresa punto com el nombre de la empresa punto com entonces ahí tienes que esto ver, ¿no? que tengas el nombre y ahí pues vas a entrar también en un contacto más directo con ellos bueno, mi otro consejo es que cuando hables con la empresa pagues siempre directamente por PayPal si digamos ya por una razón de fuerza mayor de pronto en tu país no puedes obtener el servicio de PayPal o no sé de pronto algo pasa y no tienes directamente no puedes hacer directamente el pago de PayPal a ellos lo que te recomiendo es que exacto entres como en contacto con ellos con los anteriores consejos que te di y si ya te dan a ti la suficientemente confianza y también miras que están esto como con un tiempo adecuado en Alibaba que digamos sea mínimo unos tres años en Alibaba que ahí siempre se va a ver como los años que ellos ya llevan con el servicio digamos en la página y todo de Alibaba y no han tenido ningún problema entonces ahí sí lo puedes hacer a través de otros servicios digamos directamente por tu tarjeta de crédito o directamente con pago de transferencia electrónica o también esto Western Union y así otros servicios que hay muchísimos yo creo que hay como más de 15 servicios diferentes a través de diferentes compañías que puedes hacerles pagos pero por supuesto la que más recomiendo es PayPal porque digamos en PayPal te da la garantía de que ellos a ellos prácticamente les retienen el dinero y no se los dan hasta que a ti te llegue también esto tu producto a tu casa y lo verifiques y mires que todo está bien entonces ahí sí PayPal realmente ya ve y les da el dinero a ellos y también de ahí pues también Alibaba va a ver que todos Alibaba ven y les da el dinero a la empresa bueno ahora el siguiente punto que quiero hablar es acerca del estilo de empaque esto del estilo de empaque lo tienes que hablar desde el principio por supuesto antes de hacer cualquier pago porque después esto si haces el pago lo que va a generar es un problema porque va a haber gastos digamos extra o ellos esto también van a ver de parte de ti que no hay esto una persona profesional que están cargándose de todo y no te van a tomar mucho en cuenta después en el futuro si los vas a necesitar y por supuesto si haces PayPal level por supuesto que los vas a necesitar porque vas a necesitar nuevo inventario entonces vas a tener que acudir a ellos porque ya digamos te llenan un precio y si tú les compras después nuevamente ellos te van a dar a ti un mejor precio entonces los tipos de empaque que normalmente ellos te van a dar es como esta bolsita por supuesto depende del tamaño y todo pero entonces va a ser como este tipo de bolsita los que usualmente ellos dan la mayoría de veces es esta bolsa o una bolsa transparente pero en mi caso es más que en ahorita esto por el tipo de producto que estoy manejando este tipo de bolsa o también una cajita así muy pequeña como esta entonces ellos te dan a ti la opción de pronto las cajitas a veces cobran mal o puede ser también una caja ya con un diseño en especial pero ya tú les tienes que mandar eso la mayoría de veces o ellos a veces ya tienen en su producto ya tienen ese modelo con el diseño entonces no tienes ya como que preocuparte porque ya eso lo incluye pero todo depende por supuesto del producto que tú escojas si la empresa de pronto ya tiene muchísima producción entonces ya viene ese producto junto con el empaque entonces ya tú no vas a pagar absolutamente nada de esta entonces eso es lo que recomiendo que hables esto todo lo que tiene que ver con el empaque antes de cualquier pago para que todo eso esté esto digamos la cotización que tú tienes sobre esto con tu presupuesto ya esté sobre tu presupuesto entonces así ya no vas a tener gastos extras después de que se haga ningún pago el otro punto súper importante es que bueno ya hablando que hables con ellos del empaque y todo esto de que sea una bolsa o una caja hables con ellos esto lo del logo porque el logo lo tienes que proveer tú tú lo tienes que enviar a través de un correo lo puedes enviar digamos a través de whatsapp también eso es una de las ventajas que también digo a través de whatsapp se puede enviar muchísimas cosas súper rápido y no vas a gastar casi nada de tiempo entonces digamos envías el logo esto para ver si ellos lo pueden poner porque la mayoría de veces si lo digo realmente por experiencia propia es que ellos digamos el logo solo lo ponen es cuando pides de arriba ciertas cantidades la mayoría de veces es más que nada cantidades como de mil, de tres mil cosas así ¿no? porque ellos pues también tienen que mirar que eso esté dentro de los costos de ese producto del costo que te están dando a ti pero lo que sí siempre te van a poner así pidas una mínima cantidad como 50 unidades, 100 unidades en los barcodes que son los mismos UPC que es digamos en Latinoamérica es el código de barras eso sí siempre te lo van a poner digamos como en este caso este producto tiene el código de barras entonces aquí lo ves entonces ellos siempre te van a dar a ti lo que es el código de barras bueno no te dan a ti el código de barras lo ponen pero tú les mandas el número porque tú tienes que adquirir un UPC por supuesto un UPC que jamás nadie haya usado tú los puedes comprar en eBay o lo puedes comprar en Fiverr son muy económicos entonces esto tú les mandas el número pero este documento que te lo da Amazon se lo envías a ellos y entonces ellos ya solamente lo van a imprimir y se lo van a poner a cada una de las unidades que tú quieras entonces obviamente las unidades que tú les compres pero eso también es un servicio que ellos cobran cosas de centavos como un centavo o dos centavos nada más por cada unidad pero entonces son cosas que tú tienes que tener en cuenta antes de hacer cualquier pago ya cuando se haga la última cotización que es el precio de entre y la mayoría de veces es este digamos el precio de lo que es el UPC que lo pongan en ese paquete ni se nota porque la verdad es muy mínimo pero ya digamos cosas como el logo digamos en este caso este producto este logo ya que te pongan este el logo con el sticker que tú quieres eso sí ya tiene un costo más extra pero es sobre todo por el número de cantidad que tú pidas de mercancía con ellos bueno en esta parte sí quiero hacer un gran paréntesis y es que esto muchas personas me han dicho que si es esto correcto pedir esto como ese producto ejemplo digamos quieres comprar esferos entonces vas a pedir un producto ejemplo para saber si se reúne las características porque tiene de pronto una luz especial o tiene algo especial entonces tú quieres que ese producto llegue a tus manos para tú mirarlo con tus propios ojos sentirlo olerlo mirar todas las características a ver si sea el producto indicado que necesitas para enviar digamos directo a Amazon o directamente o yo que sea a tu tienda de Shopify o simplemente lo quieres tener en tu país y venderlo ya distribuirlo entonces bueno yo tengo como una ayuda en ese aspecto porque digamos yo personalmente prácticamente casi que nunca he adquirido digamos ningún producto como ejemplo y lo he tenido y ahí sí lo he testeado y todas estas cosas honestamente yo me he basado más que nada en videos y en fotos porque y por supuesto obviamente miro que ellos me digan cuál es el material de que el producto está hecho todo que me o sea como lo más detallista que ellos puedan ser porque digamos esto yo sé representa un gasto extra digamos que ese producto está en China y te lo envíen a ti yo que sea a Colombia a México inclusive aquí a Estados Unidos digamos si me enviaran a mi esa unidad costaría alrededor de 40 dólares si no es que más porque obviamente también depende del peso entonces en el tiempo en el que transcurre que ellos te envíen ese producto que tú lo mires y todo eso pues eso es dinero gastado y tiempo gastado entonces la mayoría de veces lo que yo hago personalmente es utilizo las redes sociales como WhatsApp utilizo también el correo y les digo a ellos que por favor me envíen un video que me envíen también estos fotos y todo lo más cercano a lo que yo pueda ver de ese producto todas las características que digamos tengo dudas entonces ellos siempre son muy amables la verdad no ha existido casi ninguno que me digan no te voy a enviar esto ninguna foto ni ningún video ni nada porque ellos lo que les interesa es que tú esto resuelvas como todas esas dudas que tienen entonces de verdad que esa es como una herramienta que yo he utilizado personalmente y la verdad si me ha dado resultado yo he vendido ropa he vendido cosas de electrónica he vendido cosas para decorar la casa y todo y la verdad hasta el día de hoy no me ha llegado nada de lo absoluto después de obviamente recibir fotos videos y todo de los detalles de la calidad del producto que digamos yo me haya sentido como robada o que diga no en las fotos se miraba de una calidad y aquí ahora estamos digamos en pleno 2016 es muy difícil digamos por la calidad de las imágenes y de los videos que de verdad no se vea realmente la calidad de un producto entonces es algo que recomiendo que hagas que a través de fotos y videos mire también la calidad por supuesto digamos es mi opinión y es como yo lo he hecho y pues este video se trata de cosas súper honestas y es la manera en la que yo lo he hecho inclusive desde el principio desde la primera vez y les estoy hablando como desde el 2009 cuando realmente así como que empecé a recibir productos y todo y la verdad se me hizo hasta una pérdida de tiempo y de dinero y decidí definitivamente hacerlo solamente a través de que deseaba ese producto a través de fotos y videos bueno lo otro que recomiendo y por supuesto súper importante es que hables con ellos a ver a través de qué empresa te van a enviar a ti esto, tu paquete ellos la mayoría de veces tienen muchísimas empresas mínimo 3, 5 feds digamos las más populares de HL yo creo que la número 1 en mi caso siempre ha sido la número 1 en cuanto a los envíos también existe China Mail y otras empresas y por supuesto también y estas digamos es más que nada a través de aire a través de aviones que te envían ese producto pero también obviamente depende de la cantidad y también depende de tus costos qué presupuesto tienes te pueden enviar la mercancía a través de barco entonces ya sería por medio de por vía por el agua entonces esto lo que yo recomiendo es que hables por supuesto con ellos esto cuánto te va a salir el envío esto a través de qué medio va a ser porque así también depende de cuánto tiempo te va a llegar digamos a mí usualmente un producto me deberán llegar más o menos una semana y media yo estoy en Estados Unidos por eso se demora eso pero digamos si estuviera en mi país de origen que es Colombia yo sé que demoraría tal vez unas 3 semanas 3, 4 semanas 3 semanas sin llegar realmente por el tiempo ahora como es un poco más rápido los envíos entonces eso depende totalmente a través de qué medio es a través de aire o a través digamos de barco entonces tienes que hablar con ellos para que sepas más o menos un estimado y por supuesto súper importante súper importante que esto tú des sus datos reales sus datos lo más claro posible como es esto la dirección a que va a llegar el producto el número de teléfono porque en tu número de teléfono te va a llegar siempre lo que es el tracking number y cómo se va a ir esto moviendo tu producto esto digamos tú les vas a dar ellos el tracking number y digamos a los 2-3 días que ellos ya pusieron el producto en la compañía del envío entonces a ti esto en tu correo en tu teléfono perdón te va a llegar como todo esto cómo es el movimiento del producto entonces está ahorita en una ciudad después está en la otra entonces así digamos como usualmente esto yo manejo las cosas que ese producto se vaya moviendo y me vaya llegando toda la información a mi teléfono y a mi correo pero toda esa información tú se la tienes que esto enviar a ellos antes obviamente de que ellos envíen ese producto porque así esto hay un seguimiento de dónde está tu producto y cuándo realmente va a llegar entonces es súper claro que te envíen el tracking number el tracking number el número de rastreo para que así tú estés pendiente en dónde está tu producto y cuándo llega al lugar donde sea el destino de llegar entonces espero todos estos consejos te hayan servido cualquier comentario sugerencia otras preguntas puedes escribirlo aquí en los comentarios del video estaré al pendiente estaré respondiendo a medida que tenga tiempo y no olvides suscribirte y unirte al grupo de Amazon FBA Negocio que está en Facebook es totalmente gratis y puedes resolver muchísimas dudas de las que ya yo creo que has resuelto con este video chao chao chau 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 chau